Miren Remapana ¿Para dónde va a ir? Si podemos No, yo si puedo A ver, un momento Ah, Daniel Hay que dar la vuelta Para abajo, allá ¡Allá! Son tus compras, ahora están listas Ya se quiere adelantar Está lindo Todavía va la primerita a bajar Todavía sigue No, yo quería ver gente que me querí que Y ahorita Y eso es para ti Ahí también ha hecho para pegar ese pato O sea, a diferencia de esos colores Picos Ah, mira sus picos en este, en el pato blanco ¿Ves? De frente en este A ver las dos mierdas de ese tipo ¿La casa de pato está prendida? No Claro Claro Hay una cuantita Hay una cuantita A ver, a ver, a ver ¿Se habrán partido de ahí? ¿Se habrán partido de ahí? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Las islas Las islas ¿Se habrán partido de ahí ¿De qué pasa esto? ¿Se ve este? ¡Puany! Ahí, peguen el piquito ¡Mio, mijo! No, un patito, chulo ¡Diéseme! ¡Diéseme! ¡Mio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!